¿Qué es la provincia de Mendoza? La provincia hizo la gestión ante el Banco Nación para poder solicitar este crédito, así que la provincia ha pedido un monto de 130 millones de pesos para poder comprar vehículos para los entes provinciales y también para todos los municipios de la provincia. Así que bueno, nosotros teníamos que hacer una ordenanza, donde hicimos la ordenanza acá, ya hicimos todo lo que nos pedía la provincia para poder llamar a licitación esto. Alrededor nosotros cambiaríamos el parque automotor, digo, tenemos un 30 o 40% del parque automotor en condiciones, nos queda un 60% en malas condiciones. Con esto llegaríamos casi a un 90% de un parque automotor nuevo. Lo que hemos pedido, el crédito que hemos pedido para endeudarnos es de casi 4 millones y el mil pesos, donde bueno, la provincia va a ser la garantía de todos los municipios. Así que bueno, esperando que todos los municipios cumplan con la ordenanza y lo que ha pedido, todos los papelitos que ha pedido la provincia, y podamos tener durante este año esta compra de todos los vehículos que necesitamos cada municipio. ¿Cuál es la necesidad más grande que tienen en cuanto a vehículos? Nosotros hemos mejorado muchísimo lo que es el parque automotor en servicio tipo A, que es la bolsita, no es cierto, el residuo, tenemos todos los vehículos nuevos. Lo que todavía nos falta es, bueno, en el tipo B, que tenemos camiones contratados, todavía no hemos podido... Camiones contratados y algunos camiones viejos del municipio. Bueno, nosotros con esta compra mejoraríamos todo lo que es tipo B, compraríamos, yo le doy un recuento, compraríamos una moto niveladora para la gente de servicios públicos, para la dirección de servicios públicos, para hacer el mantenimiento de todas las calles, que hoy día no lo tenemos. Compraríamos tres minicargadoras, una retroexcavadora, ocho camiones, un atmosférico y dos tanques regadores. Eso es la compra que se haría para el municipio de General Villarres, sería para todos los distritos del departamento. Gracias. 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 Gracias.